¿Quieres saber cómo he adaptado esta imagen de la derecha a un documento en Word con el mismo texto que está en esta imagen, pero que sea editable en Word? Vamos a ello. Pues bueno, vamos a ello. Vamos a abrir nuestro documento de Word. Vamos a crear un nuevo documento en blanco y vamos a insertar la imagen que la podemos arrastrar propiamente desde el escritorio. Como ya verás en los siguientes pasos, va a ser fundamental que cuanto menos imágenes y gráficos tenga esa imagen, pues va a ser mucho más sencillo poder adaptar ese texto para que sea totalmente editable dentro de nuestro Word. Vale, para ello lo que vamos a tener que hacer es recortar la imagen. Si damos un doble clic y ampliamos un poco la pantalla, podemos darle a recortar. Lo único que vamos a tener que hacer, en este caso para mí, yo quiero recortar esta parte de aquí, tirando desde los puntos negros y esta otra parte de aquí. También vamos a recortar un poquito lo que sería el pie de página o pie de imagen y vamos a afinar un poco también el recorte por el lado izquierdo. Pulsaríamos en la parte de recortar y ya tenemos recortada nuestra imagen. Lo único que vamos a tener que hacer ahora es un poco de suma a la imagen y como puedes ver, se nos va por el lado de la derecha. ¿Cómo podemos hacer eso para que podamos mover a nuestro antojo esta imagen? Muy sencillo, pulsamos en ella y le damos a este botoncito de aquí, lo cual va a facilitar que nosotros movamos esta imagen por todo el documento. Ampliamos un poquito más. Ahí tenemos la imagen hasta un tamaño aceptable. La podemos colocar donde nosotros queramos y lo único que vamos a tener que hacer ahora es ir a archivo, guardar como, marcamos la carpeta que nosotros queramos y aquí va a ser importante marcar el guardar como PDF. Nuestro nombre es 1.pdf y lo tenemos en el escritorio. Le damos a guardar y ahora mismo ves que aquí tengo 1.pdf. Y ahora viene la parte importante que es que vamos a abrir este PDF dentro de Word y sí, se puede, ¿vale? Vamos a ir directamente a abrir y aquí en el apartado de abrir vamos a irnos a examinar. Pulsamos en examinar y buscamos nuestro archivo que es este que está aquí, 1.pdf y le vamos a dar a abrir. Y a partir de aquí nos va a salir este mensaje de advertencia en el que se nos dice, pues lo que te comentaba antes, que básicamente cuanto más gráficos y más imágenes tenga, pues más complicado va a ser para Word extraer este texto de una forma sencilla, ¿no? Para que podamos editarlo. Y lo único que tendríamos que hacer es darle a aceptar en este botoncito de aquí y dejar pasar el tiempo que dependiendo de la imagen va a ser mayor o menor, ¿vale? Ahora lo único que deberías de hacer es aprovechar para suscribirte al canal de Educatutos para no perderte vídeos relacionados con Word o con las diferentes aplicaciones que tratamos aquí en Educatutos. Pues muy bien, nosotros ya tenemos el texto dentro de nuestro Word, es totalmente editable, pero como puedes ver, pues hay restos de imágenes. ¿Cómo nos cargamos todo eso? Por ejemplo, si tú haces Control-E en tu teclado vas a seleccionar todo lo que esté dentro de este documento y si haces Control-C o botón derecho copiar, copiarías todo lo que acabamos de seleccionar. Ahora iríamos a Archivo, crearíamos otro nuevo documento y fíjate que a la hora de pegar vamos a ir a esta opción que podríamos darle a la tecla T de nuestro teclado o simplemente aquí, en esto que tiene la A, pulsaríamos y se nos quedaría solo, único y exclusivamente el texto. Evidentemente habrá en algunas partes que tengamos que corregir determinadas palabras que les falta una letra o algún espacio por ahí, pero no tendríamos que transcribir todo el documento de principio a fin. Así que bueno, en el vídeo de la derecha tienes una lista de reproducción sobre más vídeos de Word, en el de la izquierda tienes un vídeo que te recomiendo que veas y en el centro tienes el magnífico botón de suscribirte para que no te pierdas los nuevos vídeos de Educatuto. Así que nada más, un fuerte abrazo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!